El Instituto Nacional Electoral en breve emitirá una convocatoria para que ciudadanos formen parte del Consejo Distrital para el próximo proceso electoral de cara al 2018, debido a que el 1 de julio será la elección en la cual se renovarán los poderes ejecutivos y legislativos, además de gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías, ya que este proceso electoral se inició desde el pasado 8 de septiembre, según los tiempos del INE. Pues ya hay mucho movimiento. La máxima autoridad del INE es el Consejo General, que se ha constituido ya en proceso electoral. De ahí en cascada se van constituyendo los consejos, ya sea a nivel estatal el que se llama Consejo Local Electoral y a nivel distrital también se instalan consejos distritales. En nuestro caso, pues en el próximo mes de diciembre, los primeros días de diciembre, se instalará el Consejo Distrital. Para ello, tenemos desde el 1 de noviembre próximo, daremos a conocer una convocatoria para invitar a ciudadanos que quieran ser parte de esta elección. En tal sentido, Ignacio Calderón Vergara, vocal ejecutivo del INE en Atlixco, detalló que los ciudadanos que pretenden ser parte del Consejo Distrital deberán cumplir con ciertos requisitos y documentación, ya que este Consejo es la autoridad máxima en materia electoral en los municipios que la integran, ya que toman las decisiones apegadas a la ley en relación a quienes son capacitadores electorales, la ubicación de las casillas y vigilar que tanto partidos políticos y el propio INE cumplan con la ley en materia electoral. El requisito es principalmente no haber sido durante los últimos tres años ni candidato, ni representante o dirigente en algún partido político. Además, bueno, de ser mexicano, contar con credencial para votar, tener los conocimientos apropiados o suficientes para desempeñar el puesto de consejero electoral. Así es que próximamente, de hecho, ya la información ya está disponible, aunque la convocatoria circulará del 1 de noviembre próximo al 15, para que en las oficinas del INE, en cualquier distrito, quien esté interesado, presente la documentación que prueba que cumple con los requisitos para ser consejero. Calderón Vergara comentó que él será el Consejo Local de la Ciudad de Puebla quien nombre a seis personas con sus suplentes para que se conforme el Consejo Distrital en Aclixco y en los 300 distritos de todo el país, quienes vigilarán el desarrollo y transparencia de las elecciones, iniciándose los trabajos desde ya para que se lleve a cabo la jornada electoral el próximo 1 de julio del 2018. Por último, Ignacio Calderón Vergara exhortó a los jóvenes que estén por cumplir 18 años antes del día de la elección a acercarse a los módulos del INE en Aclixco para solicitar su credencial oficial para votar con fotografía. De esta manera se les respetará su derecho al voto en esta elección próxima. Quien cumple 18 años desde el día de hoy hasta el 1 de julio próximo, ya puede acudir a cualquier módulo del INE para solicitar su credencial para votar con fotografía. Es la única excepción que hay cada tres años, de que existe un periodo en el que los jóvenes, aún sin tener 18 años, pueden obtener credencial. Y esto se hace porque el plazo último para inscribirse al padrón vence el 31 de enero próximo y permanecerán cerrados los módulos. Entonces, si alguien cumple 18 años durante el periodo que no hay módulo para inscribirse, pues se le da desde ahora la oportunidad de inscribirse.